Bueno, vamos a seguir trabajando como venimos acostumbrados. Vamos a seguir, por supuesto, en abril comenzamos con la feria de pastelitos, que esa es una buena recaudación. Después vamos a seguir haciendo con las escuelas rurales, la entrega de leche y cacao y azúcar. Y bueno, lo que la comunidad esté necesitando, saben que nosotros estamos abiertos y dispuestos para ayudarlos en lo que sea. Así que esperamos una mala solicitud del que lo desee. ¿Queda algo más para agregar? Bueno, únicamente, bueno, vamos a seguir con más reuniones. Nos va a visitar la jefe de zona en el mes de abril. Vamos a tener otra reunión en Esperanza. Y bueno, siempre con nuevos proyectos. O sea, trabajando junto con otros clubes, aprendiendo y sacando conclusiones diferentes. Pero bueno, yo aprovecho esta oportunidad para agradecer a la comunidad, que están siempre dispuestos, siempre abiertos. Y esta noche comenzamos nuestra tarea del año, digamos, 2015. Y bueno, ya lo estamos trañando, porque como sabemos, es una reunión que nos gusta reunirnos. Somos todos compañeros. Y bueno, seguimos siempre con nuestro lema, que el de este año fue amor y amistad para servir. Así que bueno, estamos dispuestos para el que así lo desea. Si alguien se quiere sumar al trabajo del Club de Leones, ¿cómo puede hacer? Bueno, también... ¿O cómo debe hacer? Sí, justamente, por ahí hay personas que nos preguntan cómo debemos hacer. Pueden acercarse, nosotros les podemos informar. Y además te comento, Marisa, que estamos por hacer unas incorporaciones, que eso te voy a comentar cuando lo estemos por hacer, para que la gente lo sepa, porque para nosotros es una alegría que la gente desee trabajar, que tenga la vocación de servicio. Así que, por eso, el que desee puede hablarnos, puede consultar, puede venir a visitarnos para ver cómo trabajamos, cómo son nuestras reuniones. El club está abierto.